No, es el momento de continuar con esta ronda de comentarios, hoy recordando que tendremos, pues Rosendo, un programa especial, puesto que a partir de unos minutos estaremos entrando de lleno en el coloquio, en el análisis que tendremos hoy profundo sobre los fondos de pensiones. Rosendo Tabárez Villalobos y su comentario. Gracias, José Luis Mendoza, saludos a todo el equipo. Hoy las calles amanecieron más congestionadas que nunca. Lunes más lunes que yo he visto. El lunes más lunes, esto a consecuencia de que hoy se inicia el nuevo año escolar 2021-2022, ya desde hace un par de semanas con la apertura de clases en muchos colegios. A propósito de año escolar, hay una noticia interesante, el colegio Calazans anuncia la suspensión de su docencia porque se detectaron varios estudiantes con COVID. Ese riesgo que se corre, definitivamente. Hoy se inicia presencialmente la docencia en todas las escuelas del país. Más de dos millones de estudiantes han sido llamados a las aulas. Las expectativas son muchas. El ministerio de educación dando garantía de que se han tomado todas las medidas de lugar, pero así como lo expresan ustedes con eso ya del colegio, un reconocido colegio, el Calazans, es el temor. Pero, docencia presencial a partir del día de hoy, en todas las escuelas de la República Dominicana. Es una oración al altísimo y que Dios no haga reconfesado. Así mismo es. Hay algunos temas a nivel internacional muy interesantes. Por ejemplo, un tiroteo en una universidad rusa. Tempranito hoy, ocho muertos por lo menos, una cantidad importante de heridos. Se habla de cerca de 30 heridos, algunos de gravedad. Un estudiante entró a una de las aulas, comenzó a disparar contra sus compañeros. Muchos para salvar su vida tuvieron que saltar de ventanas de hasta de un segundo y tercer piso. Pero ocho por lo menos no corrieron con la suerte de poder escapar y murieron en el tiroteo. Yo espero que no sean chechenos. El presidente Vladimir Russo, estamos hablando de la Universidad de Pem, allá en Rusia, el presidente Vladimir Putin, gracias Nayib, reaccionó inmediatamente. Él dice que ese es un fenómeno que se está importando desde los Estados Unidos, que se está más o menos emulando, lo que con mucha frecuencia pasa en Estados Unidos. Y que es un fenómeno, dice él, de la globalización perversa. La verdad es que este tipo de actos ha comenzado a multiplicarse de manera preocupante en Rusia. Desde mayo se han dado por lo menos tres tiroteos en escuelas, en universidades, en algunos casos con el resultado hasta de 19 muertes. Eso está definitivamente ya haciéndose, parece ser muy popular en Rusia. Regularmente los tiradores son jóvenes estudiantes, que es lo mismo que ha estado ocurriendo en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Y parece ser... Pero ahora en estos mismos días, Rosendo, en este fin de semana, un jovencito de unos 15 años mató a su padre, mató a su madre, mató a su hermana y mató a sus dos mascotas con un arma de fuego. Y cuando ya la policía lo tenía acorralado al jovencito de 15 años, él optó por suicidarse. Sí, es lo que regularmente pasa. A este lo hirieron al de hoy, al de la universidad que cita a Rosendo, no mató el doble porque él lo... Enfrentó a la policía. Eso fue creo que en Texas, en Texas, lo del jovencito de 15 años. El caso al que tú te refieres, sí. Pero en Rusia, que esto era... no se veía, no era normal que ocurriera ese tipo de actos en Rusia. Ha comenzado a ocurrir con mucha frecuencia y está preocupando mucho. Tal vez en Rusia no ocurre con los mismos niveles de intensidad que ocurren en Estados Unidos por el tema del control de las armas. En Rusia hay un mayor nivel de restricción y control de armas por parte de civiles. Aún con eso, con el mayor nivel de control de armas, está Vladimir Putin diciendo que hay que controlar aún más. Porque el joven que ejecutó el atentado de esta mañana, portaba un arma semi-automática de manera legal. O sea que es un problema que está creciendo. Otro temita, a nivel internacional, elecciones hoy en Canadá. Justin Trudeau, el primer ministro, se está jugando, se la está jugando hoy. Sí, le quedaban dos años todavía de la presente gestión gubernamental, que debería extenderse hasta el 2023. Pero las cosas no le estaban saliendo en la manera en que él entendía y que su liderazgo de alguna manera se había ido debilitando. Y él, para tratar de reafirmarse nuevamente y ganar fuerza en el Congreso, en el Parlamento canadiense, pues optó por convocar a elecciones anticipadas, dos años, con dos años de anticipación. Y las que deberían celebrarse en el 2023 se están celebrando en el día de hoy. Todo parece ser que la idea que él tenía de probablemente asumir un mayor liderazgo de su partido, de los liberales, en el Congreso canadiense, al parecer, según los últimos sondeos, la idea como que no va a funcionar. Porque, en virtud de una serie de temas que están latentes en Canadá, como están latentes en otros países, sobre todo el vecino de Estados Unidos, hay un gran descontento en Canadá con la obligatoriedad de las vacunas. Es un tema que uno lo analiza y no lo entiende mucho. No, no, y no solo eso, es que también Trudeau ha mantenido de las políticas del primer mundo han sido de las más duras en términos de restricciones a los ciudadanos. Eso también le ha generado unas críticas, yo creo que más que merecidas, porque en sitios donde la incidencia es bajísima, no le han dejado volver a trabajar a la gente. Sí, no, definitivamente, un cierre prácticamente total. Todavía permanecen en Canadá muchas restricciones que ya fueron levantadas hace meses en otros países. Y eso le ha generado, dicen que hoy lo que habrá será un voto de castigo a la gestión de la pandemia por parte de Trudeau. Los sondeos lo ubican casi en parte con la oposición conservadora, pero todo parece indicar, según los últimos sondeos publicados ya a última hora, que los conservadores podrían sacarle un poco de ventaja y entonces resultar Trudeau perjudicado en una elección que él convoca con el objetivo de resolver básicamente los problemas de liderazgo que se estaban observando en su gestión. Hay otros temas que también han sido de mucho descontento en Canadá. Ha estado ocurriendo una situación de descontento con los indígenas, con los nativos canadienses, los originarios, por una situación de niños que llevaban de manera obligatoria a estudiar a una serie de internados en diferentes regiones de Canadá y se produjeron una serie de muertes de niños que nunca fueron reportadas, sepultados en los patios de esas escuelas a las que eran llevados obligatoriamente. En una política, según ha trascendido, con el propósito de cambiar la mentalidad del niño indígena, de sacar al indígena del niño para que, y de alguna manera, infundirle las culturas blancas del Canadá. Y después que se han descubierto todas estas situaciones, la verdad que el gobierno, que no ha dado una respuesta, estos eran internados religiosos, sobre todo regenteados por la Iglesia Católica, el gobierno no ha dado la respuesta que la comunidad indígena le ha estado exigiendo frente a esta situación y ese es un tema que también ha afectado mucho la popularidad de Justin Trudeau. Así que hoy él se está jugando básicamente su futuro político. Antes de irnos juntos, queremos en nombre de nuestros compañeros del gobierno de la mañana darle nuestras condolencias a nuestro querido Quique Antún Valle, por el fallecimiento de su madre, Altagracia Valle de Antún, Doña Gachi. Desde aquí, pues, desearle fuerza en estos momentos y paz a la memoria de su madre, Altagracia Valle de Antún, quien falleció en horas de la noche. Así que, al solidario amigo Quique Antún, nuestras más sentidas condolencias. ¡Llévatelo, Cundo! ¡Gracias! Gracias por ver el video.